¿Qué transformas? Mero... ¿Cómo te amaneció, güey? Digo, tú sí dormiste, güey. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo la camioneta, güey? Comodísimo. ¿Sí, güey? Era dormido en otro lugar. Y... Con el lado lindo de dormir. ¡Jajajajajaja! ¡Pero todo el cachecto! ¿Qué dices, güey? ¿Cómo la ves? Bien, güey, bien tú, güey. ¿Tú como tú? ¿Sí? ¿También chingón? ¿También chingón? De pollo no tengo. ¿De tinga, de pollo no? ¿De tinga? Sí. Eh... Estuvo, este... Marco... Cuéntanos... ¿Cómo estuvo la cenera... La cenera... Ya, 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 ya... ¡Corta! 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 ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo estuvo la cenera, Marco? No escuché nada, eh. No, ¿verdad? No, güey. Nos despertaste a todos, güey, que fue lo chido, güey. ¿Ah, llevé mariachi? Sí, güey. Nadie pudo dormir por su culpa, güey. Ah, fueron las rayonitas? Para el Vir, güey. Para el Vir, güey. Esos fueron marranitas. Marranitas. Fueron para el Vir, especialmente para el Vir, güey. ¡Ah! No, eran para ti, ¿no? Eran para ti, güey. ¿Me salieron bien? Sí, fueron para mí, güey. No, pero... Si eso está agosto, güey. No, nada más. No te adelantes tanto. Hay que hacer el agosto, güey. Oigan, como que hay que preguntar ahorita hasta aquí en el campo... Ojo, güey. No pueden hacerlo. Ojo, ojo, ojo. A ver, eso no tengo aquí. Acercamiento. 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 Un palito. 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 Sí, hay que preguntar dónde hay un supermercado, güey. No, bueno, aparte, güey. Los de queso. No quiero de queso. A todo el veto, güey. Hay que preguntar ahorita de los balneacos. Ah, no. Este güey es como... Es como Shaka, güey. Para ver a dónde... Es Shaka. Para ver a dónde... Es Chancra, güey. Es Chancra. Es Chancra de Virgo. Es Chancra. De Gemini, güey. Es Chancra de Gemini. ¿Ah? Ya estás, güey. Comple unas cosas, güey. No, no, no. El veto, el veto. ¿Va? Va. Los brillos, güey. Los brillos. ¿O más? No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. ¿Por qué no se ven? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sale el caballo? ¿Por qué no se ven a la plática? Lo digan ustedes, desadoptados. No, güey. No vienen con nosotros. Ay, ve. ¡Ven, ve! ¡Ven, ve! ¡Ven, ve! ¿No tiene mejor un cubo de sal? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah!